Mieres de que lo encarguen, solo hay una vida Tu con ella estás botando, tus mejores años Se van cambiando, malgastando, regalas, sufrir y enfermero Solo hay una vida, y dura menos que un sufrio Tú no te das cuenta, dentro del tiempo que has perdido Ya no desperdicies tu cariño, compártelo conmigo ¿Para qué haces plan? Con quien no aprecia cuánto vales El secreto asombre, cuando consigue que tú llores ¿Para qué tú lloras? Si tu dolor ya no le importa Ya no te necesitas, ya ni siquiera te acaricia que has sido cruel No se merece que lo ames, se merece que lo encarguen Solo hay una vida, y tu con ella estás botando, tus mejores años Se van cambiando, malgastando, regalas, sufrir y hacer dolor Solo hay una vida, y dura menos que un sufrio Tú no te das cuenta, dentro del tiempo que has perdido Ya no desperdicies tu cariño, compártelo conmigo Solo hay una vida, y tu con él perdiendo tu tiempo Tú no te das cuenta, él no te quiere, él te va a trazar y no te conviene Solo hay una vida, lo que tú quieres, tú eres tenerlo conmigo Tú no te das cuenta, no puedo darte la llave que es paraíso Solo hay una vida, y tu con él se vive solo una vez Tú no te das cuenta, él se siente más sobre cuando te lo recuerdo Solo hay una vida, no se merece tu cuerpo por mirarte de él Tú no te das cuenta, se merece que lo encarguen de una vez Tres! 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 Y cuál! Tres! 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 Déjalo de una vez Déjalo, déjalo de una vez Sólo hay una vida Tú no me la estás contando Tus nuevos años Se están perdiendo mal hasta el dolor Para nada de sufrir y hacer perdón Sólo hay una vida Y dura menos que un sufrio Tú no te das cuenta De todo el tiempo que has perdido Déjalo, déjalo de una vez Déjalo, déjalo de una vez Compártelo conmigo